Tengo que contarles que la cosa está fea para ellos. Me mandó a decir que subiera todo, todo, que denunciaran por todas partes, que era la única forma de salir vivos de ahí, porque les voy a contar lo que le están haciendo. Miren, me mandó a decir que lo que le dan de plato fuerte es harina, polvo de huevo podrido, cuando le dan arroz sin sal y a veces un caldo de plátano burro. Bueno, a ellos le llaman adentro los revoltosos, maltrato y ofensa, los más grandes del mundo dicen. Bueno, aparte también, a ellos le dan a los demás presos tres mudas de ropa ahí de una sola. Tienen que bañarse y lavar la ropa y ponerse la mojada. Dice que él se pasa en una semana sin lavar la ropa porque no se la pueden poner mojada porque tienen miedo de enfermarse. El otro, que son los últimos en desayunar, los últimos en todo y hay veces que no alcanza el desayuno y se quedaron. Que toda esa pudrición que le dan es una chinga. Ellos son los últimos. Que a veces lo que le dan son unas raspitas, por ser los últimos no alcanza la comida tampoco. Dice que un señor, compañeros de ellos, con un dolor en el pecho, como las 10 de la noche empezaron a llamar a los Valdes, los Valdes no venían, vinieron a las 3 horas. Y cuando lo vieron ahí, le dijeron, tú no puedes descarado esperar a mañana para llevarte para el hospital. Y vieron que el hombre estaba mal. Y entonces le llevaron para el médico. El hombre con un infarto que casi se muere. Se salvó de chifle. Que lo eleve por todas partes, que busque recursos por todas partes, que es la única forma que se salven de ahí adentro. Porque los van a matar de hambre. Ya están casi muertos. Hacía falta, señor, a ver qué podemos hacer. Denunciarles eso rápido. Si hay que ponerme el nombre mío, ponga el nombre mío como que yo lo dije al hermano. Aunque no le pueda llevar el saco, aunque caiga preso yo también. Hay que hacer algo, señor, rápido. Vas a matar a mi hermano allá adentro. Ayúdenme, ayúdenme que lo van a matar, coño. A verle a toda esa gente. Haga lo que pueda, coño. Si tiene que meterme de medio, meterme a mí también. Obríllate lo demás, que lo dice el hermano, coño. Aunque no le pueda llevar el saco, aunque me tranque también, pero que lo dice el hermano. Yo, el hermano, coño.